Estudiantes secundarios y universitarios llamaron a unirse a la nueva Marcha Nacional por la Educación de Mañana. En la instancia anunciaron la propuesta programática de educación que contiene las principales demandas del movimiento de los últimos años. El movimiento estudiantil va a presentar hoy día esta primera versión de un documento que se seguirá nutriendo en las próximas semanas y que es una recompilación de demandas históricas, de demandas que han surgido al calor de años de movilizaciones, de años de discusiones en asamblea y que son demandas que pretenden transformar desde la raíz el sistema educacional chileno. Y esa es la invitación que queremos hacer hoy día a la sociedad chilena a su conjunto. Es una invitación a seguir sumándose a estas demandas que vamos a presentar el día de hoy, es una invitación a marchar el día de mañana acá en Santiago a las 11 de la mañana en Plaza Italia, pero por sobre todo es una invitación a construir un Chile nuevo, un Chile diferente, un Chile más justo, donde seamos sujetos de derechos y donde de una vez por todas seamos soberanos sobre nuestras propias vidas. El día de mañana nos sumamos nuevamente a una nueva convocatoria por las demandas históricas del movimiento estudiantil, ya que no han sido solucionadas y no se han discutido hoy en día por precisamente lo que ha sido la coyuntura electoral. Nosotros tenemos una postura clara frente a esto y la idea siempre ha sido construir, fortalecer y crear organizaciones por fuera de la institucionalidad, ya que la única forma de realizar los cambios va a ser con el empoderamiento de las comunidades y con la decisión del pueblo. Asimismo, los dirigentes estudiantiles llamaron a marchar con el objetivo de poner fin a lo que calificaron de legado de la dictadura. Mañana a las 11 de la mañana nos movilizaremos desde Plaza Italia y justamente marcharemos por la ocasión hasta Estación Mapocho. Es una fecha muy particular porque a pocos días de la conmemoración de los 40 años del golpe, fecha que fracturó un país y fecha que finalmente impuso frente a la tortura y matanza de miles chilenos un modelo político, económico y social que hoy día se evidencia las consecuencias nefastas que ha tenido. En los últimos días hemos escuchado palabras de reconciliación, de perdón, que claramente son positivas e innecesarias, pero también entendemos que como país podemos dar el paso de romper con el legado de la dictadura y que se evidencien todos nuestros derechos.